¿Cuántas otras historias no la misma mía? Pues yo, a mí, yo no, hasta ahorita yo no he sufrido discriminaciones aquí. Nunca me han discriminado. Que yo haya sentido que me hayan discriminado, no. Bueno, para mí, yo en el país he encontrado, o sea, la gente con la que he convivido ha sido muy buena y toda la gente me ha tratado muy bien. Y yo estoy muy agradecida con la gente y con el país que me ha dado las oportunidades. De todo. De mis hijos, de ir a la escuela, de todo. Y yo estoy muy contenta y yo vivo muy feliz aquí, en los Estados Unidos, porque yo nunca he recibido esa discriminación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 muy feliz.